ah voy a la casa ya me siento para ella ya para mi casa porque tengo testigos la posta de famícara yo cogí para allá cuando yo cojo para allá como estoy dialogando la hija de él dijo vamos a buscar policía yo dije pero vamos porque yo sé para dónde vive la mamá tú me entiendes entonces ella me dijo morena respuesta de no hagan mucho ruido no haga mucho ruido para que no se dé cuenta la mamá de él y la gente de por ahí que son muy te sabe porque vivamos un barrio que está lleno de citaña diciendo lo que no es pero la sociedad tiene que saber no no nunca delante de dios no vamos a llamar a la policía no pero yo quiero que pero tú tienes que de mentir que yo no sé de eso no el moreno la esposa de él pero te cobró el posto de él porque me llamó a mí que bajara no es no 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 en ningún momento en relación con la relación no la tenían ellos en ningún momento yo tengo que ver con vínculo incluso le dijimos no deje el trabajo porque tenemos un pinchado porque había una cizaña un día yo llamé a mi marido a mi marido y un día papito le dijo te va a dar una golpea toñín entonces así no es y claro y yo en ningún momento con que ver con eso porque yo soy una mujer que está operada de un tumor cancerígeno yo no tengo problemas con eso y que me llamó a mí fue morena que la llamó que le llevara 50 mil pesos que se lo debía un amigo yo quiero que me limpien de esto